Viene la carta del sol, nos va a temblar. ¡Ay no, Moni! Y como gelatina. Hola, hola amigos. El día de hoy, nuestra pitoniza más amada en México nos trae sorprendentes predicciones. Esta vez, acierta una predicción sobre un sismo en Puebla. La pitoniza utilizó su cuenta de Twitter para recordar su premonición sobre un movimiento telúrico que se cumplió al pie de la letra. Bienvenidos sean al canal que les cuenta la pura neta. Esto es La Neta TV. Comenzamos. La tarde del pasado jueves, millones de mexicanos lograron escuchar la alerta sísmica que avisó de la presencia de un movimiento telúrico registrado en Puebla, mismo que tuvo una magnitud de 5.8. Pese a no ocurrir en septiembre, algunos con nacionales aseguraron que México definitivamente es el país favorito de los sismos, y que por eso hay que buscar la manera de predecirlos de alguna forma, porque están ocurriendo constantemente y muchos no se espera que ocurran. Tal vez por eso, en las últimas horas se comenzó a viralizar un video de Moni Vidente en el que alertó sobre un temblor que terminó sucediendo. Y es que esta aclamada Vidente se ha hecho bastante reconocida, justamente por este tipo de predicciones, que al parecer son bastante acertadas, ya que todas las que ha mencionado se han cumplido al pie de la letra. La pitoniza utilizó su cuenta de Twitter para juntar dos clips, uno en el que avisa del sismo y otro en el que se ve la cobertura que hizo un reportero en las calles de la Ciudad de México. Hasta el momento, el posteo suma más de 15.000 reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk. No inventes, Moni, se sintió muy fuerte. Me acordé de ti en cuanto pasó. Como mencionaste en tu predicción, nos va a dar un buen susto, pero todo estará bien, con toda su exactitud. Aquí en Waxaca no se sintió gracias a Dios. Todo bien, Moni hermosa, te mando muchas bendiciones infinitas. Oh, esta vez sí le atinó la Moni. Son algunos de los comentarios insertados por diversos internautas. ¿Pero qué creen ustedes? Yo creo que sinceramente, cada vez que la pitoniza dice algo, debemos escucharla muy bien, pues al parecer, casi todo lo que predice se cumple al pie de la letra. Con este tema de los sismos, ha acertado todo. ¡Qué miedo! Cuéntenme ustedes qué les pareció en los comentarios. Si es que les gustó el video, no te olvides de activar la campanita de notificaciones y suscribirte, porque subimos contenido a diario que de seguro te encantará. Desde aquí, te mando muchísimos abrazos y besos. Hasta la próxima ocasión, que estén muy bien.